¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su persona Kaleon y estoy notificando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben mis hermanos, los días siguen avanzando y pues bueno, este Kaleon no los va a dejar sin su hermoso video del día de hoy de Shiny Raids o probabilidad varicolor del día presente. Ya lo saben mis hermanos, esta sección donde el Kaleon te va a estar proporcionando los ratios de los mejores Shinies que estén actualmente fuera y dentro del evento. Es decir mis hermanos, si estemos dentro del evento te voy a estar proporcionando el spawn completo de manera salvaje y de ahí te voy a estar diciendo en pocas palabras sobre de quién irte o sobre quién darle prioridad ese mismo día. Recuerden que si estamos fuera de evento pues te voy a proporcionar los mejores ratios de todos los Pokémon que salgan en ese mismo día. Pero bueno, recuerden este video es para Flys y también para Legales, así que no se olviden de ese detallito para que ustedes no digan Ay, es que solamente eso es para Flys. No, no es cierto. Es para Legales y para Flys. Ambos tienen la misma posibilidad, solamente que los Flys pues están brincando de uno tras otro, entonces lógicamente lo hacen un poquito más sencillo. Pero bueno mis hermanos, actualmente estamos en el evento de Muestra a tu Valía para que tú el día de hoy pues ya sepas sobre qué Pokémon irte. Así que bueno, antes de dar inicio al video por favor no olvides de dejarnos su colento like, suscribirte y activar la campanita para que sepas en qué momento subo un nuevo video. Bye bye mis amiguitos, vamos a dar inicio. Listo coleguitas, arrancamos acá en Sheny Rates. Ya saben, página por excelencia para estar revisando día a día cómo están los ratios últimamente. Y bueno, vamos a estar viendo también las comparaciones del día de ayer a comparaciones del día de hoy para que sepan qué tanto ha cambiado y si conviene o no conviene ir por ese mismo Poké el día de hoy. Pero bueno, como les estaba diciendo antes de dar inicio, estamos actualmente en un evento llamando Prueba a tu Valía. Es un evento en el cual trae muchos Pokés de tipo acero, así que para que lo aprovechen porque a veces son un poco difíciles de estarlos buscando. Así que es muy buen momento para que traigas algunos XL, algunos competitivos o simplemente en su versión variocolor. Y bueno, el día de ayer teníamos a este Magna Mile en 1 sobre 526. Estaba sobre el estándar, pero hoy amaneció un poquito más de malas y subió a 1 sobre 541. Lo cual lo hace pues 2, 3 muchachos. No imposible, pero tampoco fácilmente, ¿no? Recuerden que siempre el estándar va a ser 1 sobre 500 para que lo tengan bien bien en cuenta, ¿vale? Ahora vamos a continuar con el buen de Paico. Ayer lo teníamos en 1 sobre 64 y hoy sigue exactamente en el mismo ratio. De hecho, el Tio Helion se alcanzó a hacer 2 Paico al día de ayer para PVP, lo cual está bastante, bastante, teoriz. Seguimos con el buen de Nospas, este Pokémon Narizón de la tercera generación. El día de ayer lo teníamos en 1 sobre 481 y hoy lo tenemos en 1 sobre 561. Recuerden que este Pokémon ha servido bastante en la Copa Baby, en la Copa Super y últimamente en la Copa Ultra que a mí me lo estoy encontrando. Así que, no está nada mal. Ahora, Aaron. El día de ayer lo teníamos en una probabilidad de 1 sobre 529. Pero hoy amaneció en 1 sobre 492, lo cual lo hace bastante accesible a comparación de ayer si lo quieres buscar un Shundito, ¿vale? Recuerden... Bueno, tal, les digo eso. Ahora vamos a continuar con el buen de Belos, me parece que es hasta aquí. Este es un muy buen Poké para las Ligas ABC de Ultra, Super, algunas temáticas a la Metaverse o también sirve muchísimo, sobre todo en la Liga Master. Ayer lo teníamos en 1 sobre 465 y hoy lo teníamos en 1 sobre 519. Estoy viendo que, de hecho, hoy sí están medio encabronados los Pokés de Spawn porque sí están saliendo muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a buscar a la monedita. Ayer teníamos a Ronsor en 1 sobre 66 y hoy lo tenemos en 1 sobre 63. Eso quiere decir que hoy tenemos mejor ratio que el día de ayer. Ahora, muchachos, lo que viene siendo este Aggron, recuerden que ya está habilitado su Mega Volsión y este fue el nuevo Shiny habilitado, que realmente pues es solamente darle acceso a su Mega Volsión. Pero recuerden que este Poké ya de manera va a estar saliendo. Entonces, Aggron va a tener una probabilidad sobre 1 sobre 150, pero si lo estás haciendo de incursión, haciendo lo que es su Mega Energía, tiene la probabilidad más o menos de 1 sobre 40, más o menos. Si ustedes saben la probabilidad exacta, pues déjenmelo en los comentarios porque la verdad es que la estuve buscando, pero no la hallé. Pero bueno, mis amiguitos, vamos a ir con la parte 2. Recuerden que lo divido en 2 por el hecho de que no caben en la misma pantalla, así que vamos para allá. ¡Listo, coleguitas! Ya nos encontramos en la sección 2. Y bueno, seguimos con el Wendelfloresit. Recuerden que esta linda servillita picuda, pues ayer lo teníamos en 1 sobre 508, pero hoy lo tenemos en 1 sobre 520. Recuerden que este Poké sirve muy bien para la Baby, para la Super y también sobre todo para la UD, que es donde más se ve Ferratorn XL, para que lo tengan bien en cuenta. Ahora, Stunfisk. Recuerden que es el de Galar, no el de Junova, el de Junova no sé por qué no lo han habilitado, pero bueno. Ya de ahí teníamos a Stunfisk de Galar en 1 sobre 89, y hoy lo tenemos en 1 sobre 59. Si no te has hecho de este Pokémonazo, la verdad, muy muy bueno. Creo que este es un muy buen momento para que le des un poco de énfasis a él y lo saques en su probabilidad vario color. Así que darle un poquito más de prioridad, porque créanme que Baby, bueno, sobre todo en la selvática, la Baby 500, en la Super y la Liga Ultra, creo que Stunfisk siempre ha sido de los mejorcitos, para que le des énfasis. Ahora, mis hermanos, directamente lo que... bueno, en este caso tengo dos Pokémon más aquí en pantalla, que vienen siendo este... bueno, en este caso vienen siendo Mawel y también vienen siendo Kling. Es para que se estuviera viendo un poquito más grande el video y no estuviera tan vacío, ya que no fueron muchos Pokés de Spawn. Pero bueno, estos Pokés están saliendo de incursión. Su probabilidad casi siempre es de 1 sobre 60, para que lo tengan en cuenta, así es que todavía no te haces alguno de estos. Pero bueno, ya han salido en misiones también, para que lo tengas bien en cuenta. Y su probabilidad es casi siempre 1 sobre 60. Por si los quieres estar sacando también de incursión, ten en cuenta ese detallito. Ahora, recuerden que el evento también trajo de que tengas más probabilidad de sacar a Riolu en su versión Shiny, ya que aquí hay muchos Pokémon de acero, y pues bueno, te vas a salir nomás Riolu en los huevitos de 7 kilómetros. Ahora sí que, mis hermanos, esto ha sido todo. Espero que el video lo hayan disfrutado, lo hayan gozado. Recuerden, todos los días voy a estar subiendo este video aquí, para que ustedes no se pierdan la información. Recuerden, mis hermanos, que al ratito voy a tener nuevos videos. Y sobre todo, vamos haciendo el directivi sobre lo que es el Community Day de Rogue and Rora. Lo vamos haciendo en Sydney, me parece, para que le podamos sacar el máximo provecho posible, ¿vale? Así que los veo en la nochecita, para que me acompañen para estar haciéndole cacería a esa roquita. En fin, esto ha sido todo. Espero que el video los hayan disfrutado, lo hayan gozado. Y nos vemos en el video de mañana, ¿vale? Bye bye muchachos, los quiero. ¿Qué o qué, Leon? ¿Pero no dijiste? Ah, ya lo sabía. Dale like, suscríbete y activa la campanita, por favor. Ahora sí, nos vemos mañana muchachos. Descansen, que tengan muy bonito fin de semana y que no estén tan crudos el día de antiguo. Nos vemos.